Muy buenas gente, soy Barchi Así que no me voy a dar una Masterco que es con Humbats, señores Una partita con Humbats os traigo En la jungla un poquito, estamos trayendo últimamente Bastante midlane También estoy trayendo ahora intentando traer un poquito de ADC También tengo algunos preparados para Para la duolane, un poquito para que veáis un poco Builds y tal que se están usando también por ahí y demás Y bueno, poco más os dejo con este game En este caso, en la junglita, sufriendo Como no, como siempre, vamos allá Gato, no molestes, tío Que necesito hacer el buffo, por favor Muy importante hacer el buffo El gato lo sabe Y me ignora, tío Me ignora igualmente A ver, habiendo tirado eso ahí Diría que tardaría un poco más aquí Pero no es real Más o menos se tarda lo mismo Ahora tenemos que subirnos el salto Entiendo yo, porque si no Vamos a tardar mucho O sea, ir sin salto es un poco risky Bueno, me lleva uno Han compartido ellos una Y mi combi se ha hecho un micamentero O sea que, de puta madre Esto es demasiado risky Me doy el logo a este, tío Tremendo bodyblock, gente No te puedes mover, colega No te puedes mover Porque estoy en tu cara Así soy yo Así soy yo Holy shit Vaya bodyblock, gente Hey, car Gracias por ser prime, tío Muchas gracias por ver el canal Vaya bodybloqueíto, ¿eh? ¡Utia! ¡Un sub! Tremendo bodybloqueíto, gente Vamos a hacer el speed Va, voy a hacer el red con este hombre Vale Voy un poco tarde para el blue de mi compi Pero bueno, no creo que tenga drama Está bien, él parece ser al aire directo Y ya está Como no tengo nada que hacer de camps On my way No tengo campamentos que hacer Porque los ha limpiado en los pequeñajos Así que No estoy perdiendo, parme en realidad Uh, ¿tú se los olea? Qué bien, qué bien Qué bonito, qué bonito Este micamp podemos hacerlo quizá nosotros Voy a hacerme bugs Tengo que se haga los micamp del otro lado Yo subo a level 5 ya Quizá un gang Ambulan Si ahorro maná No Bueno, espérate tú No, no puedo Ven, Lorenzo ¡Qué milargo! Vamos a ir a la Rondite Va, vamos allá Uy, hay que ir al medio ya Ir al medio que perdemos farm aquí a saco Qué putada, tenemos perdido ese farm Uh, están muertos a la izquierda Fuck Hasta luego La cuestión es Aquí tendría que estar robando yo su speed Mala mía Voy a robar su blue Percibió este blue Tendría que salir antes que el nuestro Pero no No sé qué está pasando aquí Pero Vamos a hacer esto de tranquis y ya está He robado un poco de jungla El blue no sé cómo lo tenía en un timer tan raro Sinceramente O sea, no esperaba ese timer Nunca La verdad Básicamente porque Bueno, no sé No tiene sentido, la verdad El timer este O sea, yo he tardado mucho más Porque me he ido a hacer el red ¿Sabes? Antes Entonces, no sé Es raro Es raro simplemente El timer Estoy a presionar ahí Voy a hacer el midcam No puedo ankear aquí Efectivamente Puedo hacer un gank Pero efectivo no Este tío Paso La verdad Paso Falta 500 de pasta, tío Vamos a hacer alguna rutilla más Por aquí, quizás Si tiran muy locos Tengo ulti ya No tengo una mierda Vamos a hacer esto De tranquis Estoy sequísimo Para pelear esto Hostia Que el blue Sale ya, joder Lo tengo en otro timer También de mierda No me acordaba Que he hecho el speed después Bueno, ahora iremos Toda la ruta Y nos vamos La verdad es que No está reventando tanto El Arturo para estar Contra una Mulan No sé Bueno, un Mulan Tampoco es terriblemente Mal pick Para aguantar líneas La verdad El sustain y tal Encima se ha comprado El ítem este De aguantar De tanquear Aquí vamos Pillamos a Arondite Hacemos el El speed Y buscamos un gank A medio Quizá Si es posible Que funcione a medio Porque no tiene La ulti La ha gastado Para el Cerberus Así que quizá Bueno, aún así está El Gep Muy bien de vida Full de vida Y con mucha vida No creo que vaya a ser Muy efectivo Con nuestro total Level 8 Que va a 1-0 Pero va a level 8 No vamos a poder A matar Vamos a matar nada Tío No vamos a matar Hay algo por aquí Que hacer No Ningún gank Ok, ya está bien Voy a zonear aquí Y luego me salto el muro Hay que largarse de aquí Compi o qué Estoy muerto Sí Quería pirarme mucho antes Tío La verdad es que Izanami no ha llegado A la rotación ni nada Se ha ido a base Cuando hemos hecho esta pelea Salió un 2x2 Igualmente en un 4x2 Ha estado súper bien Súper bien Pero bueno Era un 4x2 La verdad Tenía que haberme pirado directo No quería seguir peleando Eso No, así está muy bien la lucha Muy bien Para lo que podría haber sido Vaya O sea Tener en cuenta que Éramos 3x4 ¿Sabes? Un 2x2 Y casi que mueren los otros también Así que bueno Está bien, está bien Usa lo activo en esta casting también Sí, sí Todo en insta Bueno, es que te pones Todas las skills en insta Y ya está Y las que quiero usar en normal Las cambio a normal Básicamente Ahí voy a hacer el Mikam primero Es que si no se van a llevar También los Mikam estos Si no quiero Vamos a hacer el del otro lado ahora Usamos esto Y hacemos el del otro lado A ver ¿Está licheando demasiado el Cerberus o qué? No, no No está licheando tanto tampoco No sé Va como muy under level Bueno, under level tampoco el tot Sino que va Van como muy low level los mid laners Tío Pero los support también ¿Sabes? Nadie está Parece que está todo el mundo mal de level Tiene esta partida Miren, los junglas Y los sub Y los Solos, tío Es que todo el mundo va Midi y Super Están bastante jodidos, tío Eso es buen poke Muy buen poke Muy buen poke Porque hay que fliparse Que no los matamos Pero el poke ha sido bueno Ok, nice Muy bien pokeado No voy a entrar ahí Está para robar esto Hostia, este tío Ha echado escudo al que no toca Puta mierda de shell Puta mierda de shell, tío Nos han jodido ahí bastante Tira ulti Ha forzado ulti Shell Y más cosas Pero ha rotado la jingway Si no rotabas a jingway Estábamos perfectos Pero ha rotado Ha rotado lo que Y Mulan también rota antes Joder, macho, que guay Que guay, la verdad No tienen ultis Bueno, llega el Con izanami es más useles Que la hostia, tío Está peleando este tío Contra todos Está haciendo bastante daño La verdad Pero va a morir igualmente O sea, es que esta izanami Ha llegado ya muerto Sin hacer absolutamente nada Literalmente Espero que no pese mucho Ese ADC Diff La verdad Espero que no pese mucho Pero va a pesar Ya os lo digo Va a pesar Porque el tío ya ha rotado Varias veces Está jodiendo la partida Mientras que el otro No ha hecho absolutamente nada O sea, que Pesar ya está pesando Vamos a vaquear Pillamos anti-healing Importante contra Afro y tal Se ha comprado stacks Por cierto, la Afro Me voy un poco rara En farm no va tan mal La izanami Para ir 0-2 Solo le pierde de 500 de farm Muy poco Estamos muy igualados en farm Si os fijáis Solo perdemos de 500 En la partida en general Para ir Tan filiados ellos La verdad es que No está tan mal Otra vez la izanami Mira, le tengo que ir con cuidado Con la ulti de Apolo ahora Otra vez llega la izanami Tío, a molestar Nunca ha forzado ulti Creo izanami ha sido ulti down Yo he tirado ulti defensiva Y Cerberon no ha tirado ulti todavía Pero Está ahí un poco mal posicionado Creo Parece que va a morir No sé si pueden salvarlo Pero que Eso puto crítico Tío De 300 me ha reventado la cara Tío Y si que está pesando la izanami Si que está pesando Me cago en la hostia Tío Tío Cago en la hostia Tío Tenía a Aegis la afro ahí También Tenía que haber tirado el bits En el salto Salto bits Y a lo mejor la mataba Igualmente Pero El empujón me ha jodido mucho Y la izanami Osea La jingui me ha metido el criticazo Ese tío De 300 Me ha reventado Es que me ha matado a izanami Tío De un kate Prácticamente Ella sola en un momento Tengo que comprarme algo híbrido ahora Para tanquear Con esto aguantaré un poquito más Y bueno Luego me hizo mago anticríticos Incluso de ultimo Si lo necesito Como el apolo También irá críticos ¿No? De un momento no va Pero irá críticos seguramente Así que Como digo No estamos perdiendo De tanto como podríamos Porque deberíamos perder De mucho más Según como va el game este Nos han hecho una gol Tal No sé No sé por qué estamos Tan igualados aún La verdad Pero no es que son muy duros Tío Tienen una setup muy turtle Y yo no puedo hacer mucho Contra esto por ahora Porque el game Con los escudos Molesta mucho Tenemos que esperar al poke Entiendo yo supongo No quiero pelear muy a lo loco Porque es que es eso Se hace mucho poke Tienen poke Ellos Sobre todo tienen healing Es lo molesto Y está rotando Está rotando Está rotando otra vez esa tía Para tocar los cojones Así que no peleamos Tengo bling culti Yo me voy a pirar No estoy muerto ya No estoy bien Pero Mulan mata Al tío este Ellos no han muerto Han tirado la ulti defensiva Y han aguantado bien Voy a pirar esto Vamos a necesitar Más anti-healing Va a ganar esto Bueno, el fire Gordo No puedo robarlo Ni de coña Y así lo robo Ha faltado poco Ha faltado muy poco Mi muerte Tampoco varía mucho Conseguir ese robo Era un milagro Había que intentarlo Había tres en mi equipo vivos Pero no les apetecía Intentarlo tampoco La verdad Qué pequeña tío Ha faltado muy poquito Porque había un tío Que ha parado el DPS Tío, el Apolo Si no Jingwei no ha parado En ningún momento el DPS Y por eso casi lo robo Porque ha troleado Porque si en vez de dejar O sea, si le dejaba de pegar Y me pegaba a mí Y me mataba Y ya está Pero ha troleado Y casi se lo robo Por eso No le hemos conseguido el robo No, pero bueno Casi Con esto tanqueamos Un poquito más Y a ver cómo sale esto Vamos a defender algo Es que no creo Que podamos ganar Igualmente esto O sea, qué hacemos No, no defendemos Esto Retreat Tenemos un tío Lake en la derecha No vamos a defender Esto, la verdad Aunque bueno No estaba frutita Hubiera sabido Hubiera sabido Es que aquí puedo hacer Una entrada buena Y no va a ser buena Aquí tienen visión Eso es bueno saberlo Ok Bueno, me tengo que ir a base Y ya está Estamos bien Estamos bien Pero en base ¿Qué coño me compro? Tranquile, ¿no? Retreat Ahora que no me quite Eso de un cat El afro, ¿sabes? Aquí le estará bien Ahora que estamos Regalando todo Porque no sé No quieren defender nada Vamos a regalar todo Bueno, ya da igual Ahí ya no hay que defender Esto, creo yo Sinceramente Si hemos regalado Todo lo otro No sé yo Si tiene sentido Defender esto ya No sé qué hacer El tot aquí La verdad Ha sido algunos Bits, escudos y cosas Este tío tiene que morir, ¿no? O sea, el único O sea, un tanque que muera Al menos Me da igual, ¿sabes? Mi ulti ha sido buena He forzado cosas Pero no suficiente El afro Le da al 4, tío Y tiene full cooldown también Entonces Simplemente evita mucho De mi ulti En gran parte Por no decir todo Depende Vamos a seguir farmeando Este fire Pues no sé Si querrán defenderlo La verdad No sé Qué querrán hacer Con este fire Porque vamos Tampoco sé si podemos Hacer algo En este fire Sinceramente Siendo realistas Creo que tenemos Que intentar defender En fénix random Que tenemos cerca La base Y ya está ¿Sabes? Intentar hacer split Sacar farm Sí, es lo mejor Vamos a sacar farm Van a ir a derecha Están ahí con el Arturo Perdiendo el tiempo Yo vengo aquí Hago esto de tranquis Fuerzo un poquito Y puedo tirar esto Incluso Aunque no creo Es que no lo def No vale la pena Defenderlo Creo Mejor defender En fénix Teniendo un poco Más de pasta ¿Sabes? A ver si escapo aquí Qué bien Tengo un kill ahora encima Que me vendrá bien Para aguantar el burst Un poco el daño de afro Y bueno Ahora defender Y ya está Mi bling culti Es una mierda Porque tiro bling culti Y me demete El puto apolo El dormir Y bueno Podría tirar bits directo Pero Prefiero comerme el dormir Antes que son bits de mierda La verdad Porque total Tira a la gente Kills y cosas Voy a tirarlo Un poco más alejado Del apolo Para que no me pueda dormir Será lo más sensato La ulti Un poquito más lejana Intentaré buscar Que extinguele otro Me queda poco Para el bombas Vale el 20 Pero bueno Me queda mil de pasta Así que Si conseguimos defender esto Conseguiría el bombas Que me vendría bastante bien Pero bueno Tampoco es que sea Una puta locura Vale el 20 A ver, ha sido una buena ult Mira ahí esa Ha sido una mierda esa, la verdad Tengo que irme a base Perdemos el Fenix y ya está Muy fácil para aguantar nuestro engage, tío Muy fácil lo tienen No es que veas en satinidad que no tenemos daño simplemente, ¿no? Aquí han tirado... Es que tira el escudo el Gep y tal, tío Y a la mierda, ¿sabes? No aplicamos ni daño, tío, aquí He querido alejar del Ambulano un poco Pero es que, bueno, estamos perdiendo todo y no matamos ni el tiempo No matamos ni el tiempo, tío No matamos ni el tiempo Simplemente aguantan demasiado Entre escudos, protecciones en área y mierdas, tío Son durísimos todos Y las curitas de mierda Mata uno Un pelín, me queda poco para el bombas Preparándolo Hemos defendido una pena que hayamos perdido tres Fenix por ello, ¿no? Con esta defensa, la verdad Ahora me depeo No lo mato ni loco, ¿no? Qué asco, tú La verdad Tienes la polvo volando Y Jingwei ha vuelto, tú Ya han respawneado todos, ¿sabes? Tanto de hacer el puto mongolo No he mirado ni siquiera que estaban por respawnear Y ya han llegado todos ya Bueno, este tío no puede caer Creo que muere No va a morir nadie, ¿no? Bueno, ha hecho bastante daño el tot Parece que está empezando a hacer daño Pues es que tiene una vuel muy... O sea, solo cuatro ítems Te voy a ver si pilla un quinto ya, ¿no? ¿Lo pilla ya o qué entero? Con la teamfight esta Un quinto de penetración Ah, bueno, tiene el starter ya Es casi quinto, entonces Bueno, yo qué sé Es que ese no está tan mal, ¿no? Y Zanami trae críticos contra Gep Porque se ha hecho build estándar Y ya está, no ha pensado Ha comprado automático Que se ha comprado espectral este tío Y el Gep es un Gep Que tiene anticríticos de base Entonces, pues suerte, ¿sabes? Por suerte no fire del 30 todavía Hay que mirar siempre eso Como un punto muy positivo para nosotros Y ya está Problema que vamos a perder todo Porque es imposible defender 400.000 cosas aquí Que tenemos que defender, ¿no? Pero bueno Ok Me he tirado una ulti de afrolla Aún Ok Eso está bien Uf, se han pillado también muchísimo Me aguanto ¡Me hago un dios, tío! Se mueren todos Se mueren todos ¿Perdemos el medio de momento solo? Vale, vale, vale Han muerto tres aquí Hemos perdido el medio Y la derecha también la perdemos Que es seguro Es que simplemente la tanquean Aunque no quiten nada, tío Da igual, tío Es que no mueren esa gente La segunda ulti que le mete Pero le hace Le pica negativo ¿Sabes? Supongo que Mulan morirá Porque es un pick de mierda Ahí está La han parado y ya está Pero es pick de mierda Pero igualmente no No tienen suficiente daño Porque este va críticos Contra un tío que es ¿Sabes? Han tardado muchísimo en matarlo Tardan muchísimo en matarlo Ya lo veis Pero bueno Hemos defendido un fénix Oye He hecho una buena entrada ahí Fuerzo muchas cosas Con cada ulti La ulti de afro Que la tire cada vez en mi ulti Está muy bien La verdad Nos está viniendo muy bien Si le da ahí Se lo curra Se lo curra Se lo curra Dios, ese piqueo Qué tocho La verdad ¿Vamos a tirar derecha? Quizá No tendría que vaquear Tendríamos que aprovechar Para tirar para adelante ¿Por qué nos hemos ido? ¿No atacamos el medio Y no tiramos nada? Dios, tío Muy al filo Joder Voy a recargar rápido La ulti con la pasiva El bombas El ulti está listo El ulti está listo Vale Hemos subido Ya tenemos la ulti otra vez Importante Pues Jota Me ha dicho el Julio De echar unas duos Creo O sea que si está el Julio Echaré con Julio Que ya echaré contigo Y si no está Pues he hecho contigo ¿Vale? A ver qué dice ahora el Julio Que no sé, no sé Antes ha dicho algo Pero no le Está full en el game Hostia Vale, le han tirado ulti a ese Eso es malísimo Ok Vale Esto sale bien O más o menos bien La polo estaba por ahí volando Se ha quedado uno de vida Le ha metido un muy buen Sniper Este próximo fire Es clave Es victoria o derrota Este próximo fire We have to def This fire Este fire Tenemos que defenderlo Yo tengo que ganar espacio Simplemente Es lo que toca Ganar espacio Porque matar No mato ni el tiempo Vaya Es que me falta Mucha pasta todavía Hostia Buen zoom Este poke Que no me lo cura Pero si me lo cura Con la pasión Al bombas Me han visto También me han visto irme Así que no voy a ir Necesito comprarme Me falta muy poco ya Para esto Muy poquito 1100 Me queda nada Ok A trole un poquito Ese tío Hostia Muerto Muerto Demasiado daño Se nos ha muerto la DC Y nos falta daño Se nos ha muerto la DC Y nos falta daño Eso sí Yo es que no puedo entrar ahí Contra los críticos Ahora podré entrar Que me voy a comprar Anticríticos De último Que me están partiendo El puto culo ¿Sabes? He perdido power Pero vale la pena Por conseguir anticríticos Porque necesito que no me mate De un hit Todo el mundo Vaya Y con la defensa física Que he conseguido Deberíamos aguantar Bastante más Este tío ahora Hacerme más daño Por eso Ahora viene el apolo volando A ver a quién cae No sé a quién le ha caído Pero tengo que irme Parece que no ha caído Muy bien el apolo Bueno Se ha quedado una vida Y ganan Tienen el fire gordo Tengo que cargar la ulti Rápido Tengo la ulti De nuevo Tengo que irme A ver Quieren hacer ese fire O sea Esa gold Pero bueno No importa mucho A ver Importa Porque es una oni Pero yo que sé Tampoco Estamos jodidos En general Llevamos defendiendo Con Fenix Down Tres Fenix Down Dos años Tío Esta partida No sé qué hacer Tío Me cago en la hostia Está todo el mundo Ponen un par de Sentry Para dar mejor posicionado Vale Ahí está bien Esto está muy bien Yo me tengo que largar Ha salido bien esto Un principio Creo que muere la tía esa Que no se vuelvan muy locos Y ahora voy a chasear un poco más Se ha defendido bien Voy a defender Waves Yo mejor Voy a defender el titán Voy a defender esto Que es una oni Y luego defiendo la derecha Que es fire oni A ver qué ha pasado Ahí se está liando muchísimo Pero estamos ganando He defendido bien El Fenix ya de medio Defendido la Sonic Waves Tienen que ir No sé qué podemos hacer No tienen ningún lado que ir A la izquierda quizás Tendrían que tanquear un poco eso No sé cómo están de vida Para tanquear eso Bueno hemos defendido otra vez Tenemos 3 Fenix Up Esto puede estar muy bien Hay que irse de aquí Esto puede estar muy bien Mi entrada ha sido muy buena otra vez La verdad estoy metiendo muy buenas ulti A 3-4 mínimo Una ulti de mono a 3-4 Siempre QW La verdad Da igual que tiren una afro Ahí que tira ulti y tal Pero bueno ya gasta ulti Precisamente ¿Sabes? Forzar la ulti afro con la mía No está mal del todo Si encima hago más cosas No estoy consiguiendo hacer suficiente Porque Ha complicado con dos aves y tal Pero bueno Estamos haciendo Bastante Bueno no suficiente Estamos haciendo bastante Bastante Las ultis están siendo muy buenas La verdad A ver ¿Qué hacemos aquí? Como digo Si Izanami sobrevive Ganamos Cosas como son Yo ya no muero rápido Apolo a la izquierda Atac No ha sido suficiente buena esa ulti Hay que matar a este tigual No, no va a morir Y cuidado con Apolo la ulti A ver donde la tira ahora Hay que piliar Vale Hay un ataque un poquito Vale, ha esquivado eso Perfecto Ha venido a por mi Ha acabado muerta Ah Recteadísima con ese bits ¿Hemos ganado? Si Hemos ganado yo creo Solo queda Apolo Y que Y tengo la ulti en 7 Tiramos hasta abajo Me está pegando a mi Que tengo anticríticos Puta madre Buen focus Anseldart No ha sido buen focus Y hemos ganado Ufff Hostia tú La leche Ha sido durísima Ya sabía yo que esta se podía ganar Porque estábamos todo el rato A pesar de que perdíamos Ya he dicho Vamos mal pero perdemos dunca Vamos mal pero perdemos dunca Son las típicas partidas Que nadie está pensando en F6 Porque No se está perdiendo de paliza Había un momento Cuando nos han tirado todo de gratis Que sí que estábamos perdiendo de 7k Pero bueno ¿Qué cojones tío? Hemos conseguido defender Hemos salvado a la Izanami Izanami ha cargado matando a Tocristo Yo creo la verdad 48.000 Y el Tot 59.000 Este más Pou Pero yo creo que este Lastingfet estaba haciendo mucho más Aunque las ulti de Tot Han sido muy clave Había varias Surtido de Tot Canción GG directamente GG GG Surtido de Tot